Más que quieras salvarme de esta enfermedad que parece matarme Mi vida por ti va corriendo peligro, de mi corazón no he podido arrancarte Yo tengo un vicio incurable, el vicio que me hace por ti vulnerable Y aunque me quites la vida, mi vicio es amarte Es el vicio, el vicio, vicio, vicio de amarte Tocándome cosas solo al mirarte, cuando mis labios quieren besarte Por más que quieras salvarme, tu boca me empuja a un abismo excitante Tu cuerpo es hoguera y yo quiero quemarme, hasta que el deseo insaciable se calme Yo tengo un vicio incurable, el vicio que me hace imposible olvidarte Cosita, una locura constante, el vicio de amarte Es el vicio, el vicio, vicio, vicio de amarte Tocándome cosas solo al mirarte, cuando mis labios quieren besarte Es el vicio, el vicio, vicio, vicio de amarte Nacer y morirá cada instante Por este amor que me va a quedarse Es el vicio, el vicio, vicio, vicio de amarte Por más que quieras salvarme, de esta enfermedad que parece matarme Prefiero acabar con tu vida en mi vida Y si resucito será para amarte Yo tengo un vicio incurable, el vicio que me hace imposible olvidarte Amor, una locura constante, el vicio de amarte Es el vicio, el vicio, vicio, vicio de amarte Buscándome cosas al mirarte, cuando mis labios quieren besarte Es el vicio, el vicio, vicio, vicio de amarte Nacer y morirá cada instante Por este amor que me va a quedarse Es el vicio, el vicio, vicio, vicio de amarte Es el vicio, el vicio, vicio, vicio de amarte Buscándome cosas al mirarte Cuando mis labios quieren besarte Es el vicio, el vicio, vicio, vicio de amarte Buscándome cosas al mirarte Cuando mis labios quieren besarte Es el vicio, el vicio, vicio, vicio de amarte Es el vicio, vicio, vicio de amarte Canal 10 El vicio, vicio de amarte Con arriba, con al medio, con abajo Y afuera, afuera, afuera Y afuera la mala onda Y que viva la vida Y también la alegría Porque soy un guaso alegre Teno de felicidad Y esta noche con la anchita La vamos a reventar Si esto es Canal 10 Y no ponemos el corazón Vamos todos los muchachos Vamos todos a cuartetear Ahí va, ahí va, déjeme Con arriba, con al medio, con abajo Con arriba, con al medio, con abajo Con arriba, con al medio, con abajo Ahí va Si hay un guapa, agárrase de las mulas Con arriba, con al medio, con abajo Con arriba, con al medio, con abajo Con arriba, con al medio, con abajo Si hay un pupa, agarrase de los testículos, los nenos de los testículos, el testículo izquierdo, la nena de esos temas, de las lolitas, de las tetitas. Porque siempre fuiste humilde, también te gusta bailar, un mensaje de esperanza, te queremos hoy cantar. Esta noche estamos de joda, y la vamos a reventar. Celanchita, vamos al suelo, que vamos a disfrutar. Bueno, por arriba, por al medio, por abajo. Por arriba, por al medio, por abajo. Por arriba, por al medio, por abajo. Si hay un pupa, agarrase de las bolas. Por arriba, por al medio, por abajo. Por arriba, por al medio, por abajo. Por arriba, por al medio, por abajo. Si hay un pupa, agarrase de las bolitas, de las bolitas, de las bolitas chiquititas, del testículo izquierdo, la nena de las tetitas. Por arriba, por al medio, por abajo. Por arriba, por al medio, por abajo. Por arriba, por arriba, por al medio, por abajo. Si hay un pupa, agarrase de las bolitas. Todos, todos, de los, de las tetitas. Izquierda, de las tetitas, de las tetitas izquierdas, de la lolita, del sostén, del pezoncito, de las pelotas. Adelante, palmas. Mirá. Eso. Grabando en el vicio, en la cueva, el vicio de Canal 10. De la luchita, mi corazón. Yo sí que hay gente que rechaza la verdad Y se avergüenza de esta pura realidad Al ritmo nuestro nos lo van a sepultar Porque es muy puro, tiene estilo natural Y defendemos con orgullo y mucho amor Aquella herencia que mi Córdoba nos dio Y desde entonces late en mi corazón Y nos percibe una nueva generación Buenos Aires tiene el tango Y la rioja con la chaya Los salteños con la zamba En corriente el chamamé En Santiago del Estero Gozan de la chacarera Y nosotros los cordobeses Cuarteteamos hasta morir Al tunga, 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 no lo van a sepultar El ritmo del cuarteto nunca, nunca morirá Al tunga, 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 no lo van a sepultar El ritmo del cuarteto Nunca, nunca morirá No, 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 nunca morirá No, 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 será siempre inmortal Sí, 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 siempre vivirá Sí, 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 te lo puedo asegurar ¿Quién ahí? Ahí va Yo sé que es gente que rechaza la verdad Y se avergüenza de esta pura realidad Al ritmo nuestro no lo van a sepultar Porque muy puro tiene estilo natural Y defendemos con orgullo y mucho amor Aquella herencia que mi Córdoba nos dio Y desde entonces late en mi corazón Y lo percibe una nueva generación San Luis, San Juan y Mendoza Con su cueca y sus tonadas Jujuy su carnavalito La Patagonia, ritmo sureños Entre río, misiones Guarañas y chamarritas Y nosotros, los cordobeses Cuarteteamos hasta morir Al tunga, 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 no lo van a sepultar El ritmo del cuarteto Nunca, nunca morirá Al tunga, tunga, tunga No lo van a sepultar El ritmo del cuarteto Nunca, nunca morirá No, no, no Será siempre inmortal Sí, sí, sí Siempre vivirá Sí, sí, sí Te lo puedo asegurar No, no, no No, no, no No, no, no Me acostumbré Me, me, me Me hiciste Canal 10 Me hiciste de ti Hiciste de mí lo que yo soy Tu abrigo, tus deseos, tu pasión Tu secreto interior Y si te ve en mí tu corazón Mi cuerpo en llamas Tu volcán de sol Cuando es con vos Me quemo en ti Hiciste de mí la sensación La fantasía de existir por vos Yo no soy nada No, no, no soy nada No, no, no soy nada Nada, nada sin ti No, no, no soy nada Nada, nada sin ti Y la luna asoma este viernes a la noche No, no, no soy nada Nada, nada sin ti No, no, no soy nada Nada, nada sin ti Hiciste de mí lo que yo soy Un loco desenfreo de tu amor Me cobijó y me durmió Hiciste de mí lo que yo soy Tu abrigo, tus deseos, tu pasión Tu secreto interior No, no, no soy nada Nada, nada sin ti No, no, no soy nada Nada, nada sin ti Y la luna asoma este viernes con la anchita vicio No, no, no soy nada Nada, nada sin ti No, no, no soy nada Nada, nada sin ti Muy bien, maestro Mastery espectacular ¿Cómo anda? ¿Qué pasó? Estoy desesperado y solo aquí Termina el tiempo para mí Solo un disparo y esto se acaba No, 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 no No aguanto más este dolor Tengo partido el corazón Porque el destino se burló de mí En mi mano derecha un revólver que dice Dispara, cobarde, dispara En la izquierda la foto de un niño que grita No lo hagas papá, por favor Dame fuerza, Señor Dame fuerza, Señor Porque no tengo el valor Para seguir viviendo Ayúdame, mi Dios Para que quiero vivir Si he de seguir sufriendo Y muéstrame tu luz Una oportunidad para sentirme entero Que no te voy a fallar Porque voy a luchar Para salir de este infierno Y no te voy a fallar Porque voy a luchar Para seguir viviendo No, 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 no No aguanto más este dolor Tengo partido el corazón Porque el destino se burló de mí En mi mano derecha un revólver que dice Dispara, cobarde, dispara En mi izquierda la foto de un niño que grita No lo hagas papá, por favor Dame fuerza, Señor Porque no tengo el valor Para seguir viviendo Ayúdame, mi Dios Para que quiero vivir Si he de seguir sufriendo Y muéstrame tu luz Una oportunidad para sentirme entero Que no te voy a fallar Porque voy a luchar Para salir de este infierno Y no te voy a fallar Porque voy a luchar Para seguir viviendo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Usted también cante Póngase de pie, Señor Arriba, vamos Oh, 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 oh Baita en su casa, vamos Ahí va Vamos todos Todo el mundo bailando No tengo para beber Tampoco para comer Se me ha acabado la plata Hoy me cortaron la luz Ayer cortaron el gas Y me he quedado sin agua Lo que tenía yo ayer Lo tuve que devolver Y estoy volviendo mi avanza No tengo para el hotel Yo solo quiero tu piel Vámonos para la plaza Que malaria Ya no se puede vivir Que malaria No me voy a rendir Que malaria Yo sé que solo no estoy Porque me queda tu amor Oh, 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 oh Y Pella Vista Y Poli Churigoye Oh, 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 oh Barrio Observatorio Al Martín No tengo para beber Tampoco para comer Se me ha acabado la plata Hoy me cortaron la luz Ayer cortaron el gas Y me he quedado sin agua Lo que tenía yo ayer No tuve que devolver Y aquí volviendo mi avanza No tengo para el hotel Yo solo quiero tu piel Vámonos para la plaza Que malaria Ya no se puede vivir Que malaria No me voy a rendir Que malaria Yo sé que solo no estoy Porque me queda tu amor Oh, 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 oh Vamos las palmas desde su casa Vamos desde Canal 10 Desde Córdoba Para todo el país Para todo el mundo Oh, 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 oh Que malaria Ya no se puede vivir Que malaria No me voy a rendir Que malaria Yo sé que solo no estoy Porque me queda tu amor En vivo desde la cueva Vamos Vamos, a ver A terminar Vamos maestro Está dedicado Está dedicado Está quebrado Los teléfonos Pero dedicado Para toda la gente De Córdoba Era feliz en su matrimonio Pero su marido Era el mismo demonio Tenía el hombro Un poco de mal genio Ella sé que es capaz De que nunca fue tierno Entonces ya Más de tres años Recibe cartas De un extraño Cartas llenas De poesías Que le han devuelto Toda la alegría A ver todos En el estudio Que te escribía Mi verso Dime niña ¿Quién era? Que te mandaba Flores En primavera Y en cada nueve De noviembre Como siempre Sin tarjetas Sí, sí, sí Te mandaba Un ramito De violetas Vuelta Que te escribía Mi verso Dime niña ¿Quién era? Que te mandaba Flores En primavera Y en cada nueve De noviembre Como siempre Sin tarjetas Sí, sí, sí Te mandaba Un ramito De violetas Despierta corazón Entre tus brazos Que no puedo creerlo No, no estoy soñando Aunque tienen las puertas De este hermoso programa Del vicio Y de Canal 10 Nada nos detendrá Porque a Córdoba Los recagamos amando Despierta corazón Corazón Entre tus brazos Que no puedo creerlo Corazón No estoy soñando Y quiero repetir Hasta de cansancio Quiero abusar de ti Hasta que sea un pecado Despierta corazón Corazón Volvamos a amarnos Volvamos a amarnos Hasta que las paredes Corazón Queden temblando Te quiero acariciar Hasta de cansancio Corazón a corazón Amor, amor, amor Quiero seguirte amando Quiero beber Quiero beber Quiero beber De días de enloquecer Hasta la última gota Corazón Hasta la última gota De tu piel Quiero beber Quiero beberte Hasta no poder más Eborracharme Con fuerte corazón Hasta la última gota De tu piel Hasta la última gota De placer Hasta la última gota De tu piel Se viene el marginal Ahí va Arriba las palmitas Medio tema Para cada uno Para cumplir con todos Siga llamando por teléfono Impresionante Si mi viejo Era muy pobre Y no tenía Pa' darme de comer Tuve que el segundo grado Y tuve que salir a trabajar Si A veces Lo hago changas Y otra soy peón de albañil Esto me da un trabajo Si no soy Perito mercantil La sociedad dice que soy Un marginal La misma que me usa Para poder salar Ahí va El marginal me llama El marginal El marginal me llama El marginal Ahí va El marginal me llama El marginal El marginal El marginal me llama El marginal El marginal me llama El marginal El marginal El marginal Me llama El marginal Muy bien El cuartito tiene mucha adrenalina Por eso arriba las palmitas Estamos por Canal 10 Desde Córdoba Para este viernes Alucinante Grosso Y arriba las palmitas El cuartito tiene adrenalina Y se te pone La piel de gallina Porque te mueve De la cabeza a los pies Y no falta el cuartito Nos da en Córdoba El cuartito tiene adrenalina Porque se escucha Siempre en cada esquina Y con el ritmo De cada canción Te llena el alma De alegría De emoción Y cuando suena El peón El bajo El acordeón Retumba Tunga Tunga Aquí en mi corazón Y cuando suena El peón El bajo El acordeón Se mete El cuartetazo Aquí en mi corazón Un cuartetero Que tiene adrenalina Y le gusta Las J Del cuarteto Las mina Y no puedo parar Un cuartetero Que tiene adrenalina Y le gusta Las J Del cuarteto Las mina Y no puedo parar Un cuartetero Que tiene adrenalina Cantando y bailando Me paso la vida Y no puedo parar Adrenalina Adrenalina Yo soy un cuartetero Y tengo mucha adrenalina 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 Yo soy un cuartetero Y tengo mucha adrenalina Ahí va Bailando 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 Porque se mueve Y no puedo parar Bailando Y no puedo parar Un cuarteto Donde hay un cordobés El cuarteto Tiene adrenalina Porque se escucha Siempre en cada esquina Y con el ritmo Venga la canción Que llene el alma De alegría y de emoción Y cuando suena El piano Y bajo El acordeón Retumba Tunga Tunga Aquí en mi corazón Y cuando suena El piano Y bajo El acordeón Se mete El cuartetazo Aquí en mi corazón Un cuartetero Que tiene adrenalina Y le gota las dos Del cuarteto Las mina Y no puedo parar Un cuartetero Que tiene adrenalina Y le gota las dos Del cuarteto Las mina Y no puedo parar Un cuartetero Que tiene adrenalina Cantando y bailando Me paso la vida Y no puedo parar Adrenalina Adrenalina Yo soy un cuartetero y tengo mucha adrenalina Adrenalina, adrenalina Yo soy un cuartetero y tengo mucha adrenalina Adrenalina, adrenalina, adrenalina Yo soy un cuartetero y tengo mucha adrenalina Vamos todos infartados esta noche Esclavo, esclavo de amor Esclavo de tu corazón Esclavo, esclavo de amor Esclavo de tu corazón Porque tú me diste un beso Porque tú me enamoraste Con el néctar de tus labios Nena, tú me has hechizado Esclavo, esclavo de amor Esclavo de tu corazón Esclavo, esclavo de amor Esclavo de tu corazón Ahora quiero ser tu dueño Ahora quiero ser tu esclavo Con la magia de tus Soy un loco apasionado Esclavo, esclavo de amor Esclavo de tu corazón Esclavo, esclavo de amor Esclavo, esclavo de tu corazón Ahí va Dame, nena, un toquecito Dame, dame otro besito No me saques tu lengüita Que me muero de a poquito Dale un poquito, Gaby Dame, nena, un toquecito Dame, dame otro besito No me saques tu lengüita Que me muero de a poquito Esclavo, esclavo de amor Esclavo de tu corazón Esclavo, esclavo de amor Esclavo de tu corazón Porque tú me diste un beso Porque tú me enamoraste Me absorbiste en ese lomo Y yo estoy acorralado Esclavo, esclavo Esclavo de tu corazón Esclavo, esclavo de amor Esclavo de tu corazón Ahora estoy encadenado Este viernes con el diez Y vamos, vicio Era chita, vicio Vamos siempre pa' delante Esclavo, esclavo de amor Esclavo de tu corazón Esclavo, esclavo de amor Esclavo de tu corazón Dame, nena, un toquecito Dame, dame otro besito No me saques tu lengüita Que me muero de los pies muy bonito Dame, nena, un toquecito Dame, dame otro besito No me saques tu lengüita Que me muero de a poquito Esclavo, esclavo de tu corazón Esclavo, esclavo de tu corazón Chau, chau, nos vemos Chau, nos vemos, nos vemos Chau, chau, nos vemos Porque somos los unos siete esclavos Cuartetero Chau, gracias Este es el vicio Chau, chau, nos vemos, nos vemos Chau, 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 chau 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 Chau